Vale, así que bueno, vamos a continuar con el evento y con los invitados. Para eso tenemos la parte de la tecnología, para preparar un buen Black Friday, uno de los principales retos o barreras que nos podemos encontrar es la parte tecnológica. Y para ello tenemos con nosotros a Alejandro Ramos, que es Tech Evangelist de PrestaShop, y bueno, supongo que todos sabéis. Quien no sepa qué es PrestaShop es porque, bueno, está empezando de cero en e-commerce, pero a partir de hoy lo sabrá. PrestaShop es una de las plataformas CMS de e-commerce de España, que ya cuenta con una decena de miles de comercios en España, algunos bastante grandecillos. Facilitan mucho lo que es la puesta en marcha de un e-commerce y la escalabilidad dentro del mismo. Ellos tienen mucha experiencia porque llevan muchísimos años, no sé, pues por lo menos, yo llevo en esto ya sobre 13 años y ellos ya estaban, o sea que no sé, pueden llevar 15 años por lo menos liderando esta parte en España. Y hoy con Alejandro vamos a ver cómo coronar la cumbre del Black Friday, ya que al igual que para escalar una montaña, para el Black Friday hay que llegar bien preparados, ¿no? Había esa frase de, si sabemos que vamos a escalar una montaña, pues no nos vamos a ir sin recursos y sin medios, sino que nos vamos a preparar, ¿no? Para no morir en el intento, ¿no? Así que, bienvenido Alejandro. ¿Qué tal estás? Yo ya estoy suelto, estamos en live así que... Te veo preparado ya, ¿eh? Yo ya estoy suelto. Te veo bien, te veo bien. Bienvenido. Oye, vamos a hacer una charla aquí natural, que la gente nos conozca. Y, bueno, vamos a empezar hablando de cómo comenzar la escalada de Black Friday. ¿Cómo esa escalada, no? ¿Cómo comenzamos esa escalada? Bueno, primero daros las gracias a ti, a OnLive, a Multiplica, por dejarnos estar a mí en especial y a PrestaShop en este evento, que yo creo que va a ser diferencial, ¿no? Nunca hay que hacer lo que hacen el resto, sino que nos tenemos que diferenciar y yo creo que el live shopping que estamos haciendo hoy con OnLiveSite va a marcar la diferencia. Y quizás mucha gente se esté preguntando, ¿no? ¿De dónde viene este símil de escalar con Black Friday? Y es que al final, vamos, a lo largo que charlemos, se va a ir entendiendo mucho mejor. Pero al final, cuando estamos pensando en un Black Friday, estamos viendo una gran cumbre, ¿no? Que tenemos que llegar a escalar. Y es verdad, al final, si estamos pensando en escalar, si estamos pensando en hacer una gran ruta, estamos pensando en hacer algo, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero de todo es idear, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuánto va a durar cada etapa? ¿En qué albergues me voy a alojar? ¿Cuánto tengo que andar? ¿Y todo esto que tiene que ver con el e-commerce? Pues mucho, porque si lo aterrizamos en el e-commerce, digamos que esa primera preparación sería el tener nuestra cuenta de explotación clara. Es decir, una cuenta de explotación donde nosotros tengamos clara la inversión que podemos realizar en Black Friday. Gracias a mi rol en PrestaShop, junto con Jorge, que es el country manager, vemos muchísimos, intentamos ayudar a muchísimos e-commerce y vemos muchísimos casos. Y puedo afirmar que si un e-commerce no tiene una buena cuenta de explotación, va a ser complicado que sea rentable. Tienes que volcar en tu cuenta de explotación ingresos, gastos, pero yo hablo de cuenta de explotación, de poner hasta la luz y el agua, si es que tienes local o si no, con todos los costes que tengas, ¿no? Porque al final ahí es donde va a salir cuando vas a ser rentable. Nosotros hemos visto muchos proyectos que a lo mejor después de una cuenta de explotación han dicho, es que no empiezo a ganar dinero hasta el año 3. Gestión de ingresos, ¿no? Claro, ¿vale? Pues eso es nuestro planning. El dónde voy a dormir y qué etapas voy a hacer es mi cuenta de explotación, porque de ahí es de dónde va a salir. Vale, pues ahora sí, en Black Friday, con estos números, puedo invertir tanto en Black Friday. Y puedo invertir tanto en estas plataformas, puedo pedir la demo de OnLiveSite, porque, oye, con los precios que nos han dado, me cuadra mi cuenta de explotación y voy a hacer un LiveShopping y voy a hacer una inversión en Ads o lo que sea. Pero primero, para prepararnos la escalada, tenemos que saber bien qué podemos hacer y qué podemos invertir. Qué productos, el stock, etcétera, ¿no? Todo. Eso quizás nos vendría hasta después, ¿no? Primero yo me voy a una parte, incluso, si me lo permites, más baja. Es decir, cuánto dinero tengo en caja para gastar, para que cuando acabe el Black Friday no esté descapitalizado, ¿vale? O sea que hay que tener toda esa parte clara. Vale. ¿Y qué necesitamos? ¿Qué materiales para prepararnos? O sea, ¿para escalar una montaña con las botas, con la chaqueta, etcétera? ¿Qué necesitamos en el comercio? Ahí está. ¿Qué tecnología? Seguimos con ese símil, ¿no? Hemos superado la cuenta de explotación. Yo tengo claro que voy a hacer mi LiveShopping, tengo claro que voy a hablar con Multiplica para esas consultoras que me ayuden y que me ayuden a alcanzar mi éxito. Venga, pues voy a preparar la escalada, ¿no? Como tú dices, ¿qué voy a necesitar? ¿A qué temperatura voy a estar? Pues todo ese es el material que necesitamos. ¿Cómo pasamos esto a e-commerce? Por ejemplo, voy a enviar e-mails. No me sirve. ¿Cuántos e-mails vas a enviar? ¿Está tu plataforma de envío de e-mails preparada para todos esos e-mails que vas a enviar? Porque a lo mejor tú tienes contratado un plan, me lo invento, de mil envíos, y estás pensando en hacer 3.000 envíos, que seguro que vosotros en el Product Hackers no habéis visto mucho de esto. Y te quedas en Black Friday sin poder enviar e-mails. Tienes que tener esto también en cuenta. Por supuesto, tienes que tener en cuenta tu alojamiento web, el hosting. Habla con ellos, que ellos son personas y te van a entender. Porque a lo mejor tú estás teniendo, lo vuelvo a inventar, 100, 200 visitas por día, y de repente, gracias al súper éxito del live shopping, vas a meterle 3.000 visitas en un minuto y se cae la web. Habla con el hosting y avísales. Y sobre todo, algo que no hace mucha gente, que es mirar internamente. ¿A qué me refiero con mirar internamente? ¿Estoy preparado para afrontar esa avalancha de pedidos? ¿O está mi equipo preparado para afrontar esa avalancha de equipos? ¿O a lo mejor tengo que contratar a alguien nuevo? Y les tengo que formar. Y aquí, cuando hablamos de formación, me voy a pausar un poquito, porque sí que me gustaría hablaros del PrestaSop Academy, que es además el descuento que os traigo hoy, que es el del PrestaSop Academy. Tenemos un CTA, ¿no? Que es, tenemos un descargable de Academy, ¿no? Eso es, eso es. El PrestaSop Academy es un proyecto que además le tengo mucho cariño, porque llevo casi dos años con él. Es una plataforma de formación a demanda para que todos los que nos están escuchando se puedan formar. ¿Qué quiere decir esto? Pues, oye, voy a contratar a alguien... Dime, dime. Tengo una pregunta. Venga, que te viste. Pero acaba así, porque las preguntas... Te viste que te relamias, digo, venga, vamos. Las preguntas me gustan, me gustan mucho, porque estamos interactuando con la gente. De eso se trata. Y me pregunta Carmen sobre las caídas de Black Friday. ¿Qué experiencia tenéis? Se han caído muchas webs en el Black Friday pasado. Os llaman, PrestaSop, se me ha caído la web. Al final todo es el CMS, ¿no? Eso es, eso es. ¿Qué experiencia tienes ahí? A nosotros al final no nos llaman, porque, como bien dices, somos el CMS, llaman al alojamiento que tengan en este caso. Y por eso digo, yo he estado en algunos eventos en los que contaban un caso específico de una super campaña en publicidad que por no avisar en el momento se caía. Y que justo cuando avisaban, que por eso traía ese ejemplo, pues había gente detrás metiéndole más recursos a la máquina para que eso no se caiga. Entonces, se puede caer, pero no con PrestaSop, puede caer con cualquier otro CMS que no voy a nombrar, pero con cualquier otro CMS se puede caer. De hecho, antes lo comentábamos, ¿no? Que se cae hasta Facebook. Pero eso digo que hay que estar ahí preparado, ¿vale? Y sobre todo preparado y formado. Que aprovechen ese descuento que yo les he traído, que les he puesto mucho cariño, que son vídeos totalmente a demanda. Un 20% de Academy, ¿no? Eso es, un 20% de descuento donde ellos van a poder formarse para, oye, cómo puedo gestionar mejor mis pedidos o incluso activar y desactivar módulos, ¿vale? Ahora hablaremos de los serpas con los que subimos las montañas, pero hay cosas que puedo hacer yo solo. Pues voy a desactivar un módulo, aprender bien a hacerlo. O si tengo un equipo de programación, pues que con esos cursos que también los tenemos a nivel técnico, se formen y empiecen a programar algún modulito para Black Friday. Perfecto. Y vamos a la parte de, oye, ¿con quién vamos, no? Eso es, eso es. ¿Con quién vamos a escalar el EBD? Que está claro que lo puedes escalar. Está claro que lo puedes escalar solo, pero si es con compañía, muchísimo mejor, ¿no? Al final hablamos de ese equipo de serpas, como yo decía antes. Un serpa, ¿quién puede ser? Por ejemplo, Live Shopping, ¿no? ¿Por qué no vamos a hacer con un Live Site, como estamos haciendo tú y yo hoy, tranquilamente, un Live Shopping para Black Friday? Pues ese sería un buen compañero de viaje. Ahora nos van a empezar a hablar de buscadores. Pues vamos a escucharles atentamente porque todos esos compañeros de viaje, pero Alejandro, ¿un buscador es un compañero de viaje? Pues sí, puede ser un buen compañero de viaje. Tú comentabas, multiplica a vosotros mismos desde Product Hackers para que al final esas campañas conviertan más. Toda la ayuda que tengamos nos va a hacer escalar más y mejor, que al final es lo que todos queremos. Genial, pues vamos a lanzar un quiz, pero... Seguimos. ¿Lanzamos un quiz? Todavía no lanzamos el quiz. Yo, si quieres, te sigo contando. Sigue explicándonos. Estamos en directo con un fallo técnico. Pero eso está bien, ya nos hemos cansado de esas grabaciones de corto y pegó. Esto es en directo. Y estaba comentando justo que nos tenemos que acompañar de alguien con quien subir. Pero, ojo, que también tenemos que avisarles de que van a subir con nosotros la montaña. Esto es un capote que estoy echando a todos mis compañeros que están aquí. No les llaméis. Oye, que mañana empiece la campaña de Black Friday. Quiero que me hagas un análisis de mis campañas para convertir mejor el tiempo. El tiempo es fundamental cuando estamos hablando de las campañas de Black Friday. Pues vamos a lanzarte una pregunta que nos dejaron por aquí y es ¿con cuánto tiempo crees que hay que prepararse adecuadamente para el Black Friday? Oye, Alejandro, te he preguntado sobre las caídas de servidores y te he preguntado sobre caídas de tiendas en Black Friday. Y qué casualidades de la vida que se nos ha caído el nuestro. Pero vaya, que se cae Amazon, se cayó Redstice hace unos años y lo pasaron fatal muchos e-commerce. Se ha caído Facebook y demás. Así que, bueno. Para estar en los grandes tenemos que tener estas caídas. Os pedimos disculpas a todos los que estáis allí. Ha sido un tema de conexiones que se nos ha caído. Todo lo demás está correcto. Así que volvemos. Disculpad. No seáis malos con nosotros. Así que, bueno. Ya sabemos que el que es humano, pues se equivoca. Así que, bueno. Venga, va. Háblanos sobre caídas. Ya que estamos. ¿Cuál es esta específicamente? Hablamos en general de caídas. No, sobre las tiendas. Sobre las tiendas. Pues mira, justo lo que estábamos comentando. Hay que tener muy en cuenta el tráfico que nos va a llegar. Tenemos que hablar con nuestra empresa de hosting y decir Oye, mira, tengo, vuelvo otra vez a hacer hincapié en esa cuenta de explotación que es donde vamos a ver las visitas que nos va a llegar según la inversión. Voy a tener un pico de estas visitas. Estoy preparado para tenerla, pero a lo mejor nos tienen que poner más recursos. Más recursos también es más dinero que tengo que llevar a esa cuenta de explotación. Así que hay que estar preparados y sobre todo hablar. Hablar con todos los equipos. Pero no solo hablamos de hosting, sino que si queremos hacer una campaña de performance o queremos hacer o queremos que nos ayude un Sherpa de los que estamos hablando a subir, hay que avisar. Oye, que vamos a subir, que nos vamos a coronar. ¿Quiénes son esos Sherpas? Pues los Sherpas. Dime algunas. Product Hackers, por ejemplo. Venga, te digo algunos. Se me ocurre. Online Site, Product Hackers, Multiplica, Finder. Se me ocurren muchos Sherpas que nos pueden ayudar, pero que sobre todo no les avisemos de oye, que mañana lanzo una super campaña. No. Con tiempo que ellos no están en nuestra empresa, ¿vale? O sea que con tiempo todo. Vamos a la última pregunta. Y prepararos porque viene un sorteo, un quiz, ¿vale? Vamos a la última pregunta, que es ¿en qué casuísticas Prestashop es mejor alternativa que otras plataformas de e-commerce actuales? Bueno, a ver, como siempre no vale como respuesta, ¿no? Te voy a decir que quizás donde más nos diferenciamos es cuando ya empezamos a hacernos mayores y nos tomamos el e-commerce en serio, ¿vale? Cuando ya digo, por ejemplo, se me ocurre, quiero tener mi tienda en varios países. Ahí es una diferencia clarísima, porque no hablamos de traducción, que traducir podemos meter un traductor y lo hacemos. No hablo de tener mi tienda en varios países. De que si yo la tengo en México, que antes nos hacían preguntas si On Life estaba en México, pues aparte de estar con On Life en México, pues con Prestashop puedes estar en México y tener el buen fin, que son fechas distintas promocionales que aquí, y tienes promociones solo para México que aquí no se van a ver. Y viceversa, el Black Friday de aquí, que en México, quizás en la parte de México más pegando Estados Unidos sí, pero en la otra parte no tienen Black Friday, pues ahí que no se note. O sea, no hablamos de traducir, sino hablamos de ese concepto de multitienda. Ahí es donde somos muy fuertes. Somos muy fuertes, eso es. Pues vamos a ir con el quiz. Tenéis 15 segundos para contestarlo rápido. Con una campaña de Black Friday bien montada, ¿cuál debería ser el peso máximo de venta sobre el total anual? Estamos hablando de cuenta de explotación y demás. Había que meter números. Había que meter números. Y vamos a ver quiénes son los ganadores. Tenemos de ganador a María y a Jorge. Enhorabuena a María y Jorge, os habéis ganado los premios, que recuerdo, os contactaremos a posterior del evento y cuadraremos la entrega de los premios, ¿vale? Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. Lo estás haciendo fenomenal. Yo me quedaría aquí. ¿No hay un sillón aquí pequeño para mí? Yo creo que la próxima que organicemos será ya hacer una mesa redonda. Más, más, más. Esto está fenomenal. Exacto. Adiós a todos. Adiós, Alejandro. Adiós a todos, chao.